Estamos en un canal de Amsterdam Estamos en un canal de YouTube 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 Sé que en el siglo XVII acá se habían construido a la izquierda del canal muchas almacenes. Dice que como en los 70, 60 hubo una crisis, muchos barcos se volvieron a casas. Y por lo que cuentan, tenía agua, gas y paguen puestos. O sea, no es tierra, pero igual pagas como que fuera un terreno. ¿Por qué ahí se quieren vivir? Supongo que porque ocupan espacio de canal. Ahí vivimos otro. Hay que irnos. Hay que irnos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este es el río Astel. Acá está la ópera nacional de Holanda. Dice que le dicen stopra porque se habían puesto su construcción. A otro canal. A otro canal. Gracias. Gracias. Dice que hay un puente. No estoy seguro si es este que he pasado ahorita. O hiciste. Creo que hiciste. Acá hay un puentecito. Dice que se ha ido reconstruyendo, destruyendo y vuelto a reconstruir. Dice que si tú vayas a la calle será el amor de tu vida y se queda contigo. Bueno entonces. Si conoces lugares. Para hacer eso. Acá hay uno más. O sea. Si rezas. Supongo que al menos cinco lugares quizás. Pero tienes que llevar a los cinco. Este canal es el canal de los señores. Escuchemí. General. En el segundo. Hay canales ya. La Guitarraowa de los señores. En el segundo. El Duhán. Clipos. Dice. Miren. En tiempos antiguos, cuando te alejabas más del centro, eras pobre, y el que estaba en el rico, ahora no se cumple eso, porque todo es caro, o sea, prácticamente iba a ser un rico, por el vivir acá en Amsterdam, y se notan los precios. Se nota todavía que acabo bastante dinero en tiempos antiguos. Gracias. 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 Gracias.